Buenos días con todos. Mi nombre es Mónica Arviso, soy obstetra, especialista en salud del adolescente, obstetra asistencial del Hospital Cayetana Heredia. Agradezco la invitación para poder participar en esta teleconferencia y espero que podamos conversar acerca de un tema sumamente importante y a veces bastante polémico, que es la salud sexual en el adolescente. Como para poder, de repente ubicarnos un poquito en lo que es el adolescente, qué es, quiénes son sus adolescentes. Ya sabemos nosotros que es una etapa que se configura, digamos que es una etapa de transición entre la niñez y la adultez, ¿cierto? Sin embargo, pues la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y que va desde los 10 hasta los 19 años de edad. Y según el Ministerio de Salud en nuestro país, con una resolución ministerial en el 2008, la catáloga como una etapa de vida que comprende los 12 hasta los 17 años con 11 meses, ¿no? Es decir, antes de cumplir la mayoría de edad. Y es así que se configura para poder, digamos, programar una serie de actividades y programas que van a instigir de alguna manera en la salud de nuestros adolescentes, ¿no? Y para que se puedan configurar también, digamos, las políticas públicas a favor de la salud de nuestros adolescentes. ¿Y qué es la sexualidad, no? ¿Qué entendemos por sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué nos dice esa palabra, no? Y aquí vemos, pues, en las imágenes de estos adolescentes, de estos chicos, ¿no? Como una cara de sorpresa, de duda, de incertidumbre o incluso hasta de temor, ¿no? Para todos y cada uno de nosotros, pues, la adolescencia, depende de nuestro punto de vista, configura, pues, una palabra que hasta ciertos momentos puede ser significado de tabú, ¿no? De información que no siempre ha sido dada, digamos, de manera oportuna, clara, precisa, ¿no? Y para eso estamos acá, para poder configurar qué cosa es la sexualidad. ¿Por qué hablamos de sexualidad? ¿Por qué es importante hablar de sexualidad con nuestros adolescentes? ¿Por qué es que tenemos que mantener, digamos, una comunicación activa con nuestros adolescentes cuando hablamos de sexualidad, no? Entonces, ¿qué será la sexualidad? Y aquí hay un concepto sumamente interesante, ¿no? Que dice que es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre, ¿no? Y ahí está justamente la diferencia. ¿Qué podemos concluir de esta definición o de este concepto que está aquí dentro de nuestra presentación? Que la sexualidad es, digamos, la forma en la que cada uno de nosotros podemos vivir, digamos, a lo largo de nuestra vida. Y se expresa desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, en cada una de las etapas de nuestra vida. Y todo el tiempo expresamos sexualidad. Cuando conversamos, cuando reímos, cuando abrazamos, cuando besamos, ¿no? En la forma en la que nos sentamos, nuestra expresión corporal también es parte de nuestra sexualidad. Porque nosotros somos seres cuadros, ¿no? Entonces no hay ninguna actividad dentro de nuestra vida y en cada una de las etapas que no sea parte de nuestra sexualidad, ¿no? Entonces es un conjunto también de vivencias, ¿no? Que incluyen, digamos, la forma en la que expresamos nuestros sentimientos, las emociones, los roles de género, ¿no? El orotismo, el placer, la intimidad. Y también, pues, la actividad sexual y la reproducción, ¿no? Entonces por eso es de que acá graficamos en esta pequeña redadera cuáles vendrían a ser, digamos, las partes, ¿no? Los componentes de la sexualidad. ¿Cuáles son las dimensiones de la sexualidad que podemos nosotros también explorar? Y para hablar un poco de sexualidad, también es importante que podamos saber qué cosas, cómo es que estamos aquí en Perú y a nivel mundial en relación a la salud sexual de nuestros adolescentes, ¿no? Sabemos que es una preocupación y que es un, también catalogado como un problema de salud pública. Todas aquellas consecuencias relacionadas a la salud pública, ¿no? Entonces está, por ejemplo, ¿cómo estamos? Se dice que alrededor del mundo 16 millones de adolescentes embarazadas entre los 15 y 19 años de edad en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Estos son los datos a nivel de la OMS hasta el 2022, ¿no? En el cierre del año 2022. Y de acuerdo a la encuesta demográfica y de salud familiar, que es el ENDES del 2021, dos de cada tres embarazos adolescentes en el país no son planificados, lo que evidencia la gran, la grave situación, ¿no? De salud de nuestros adolescentes, que también este, digamos, acarrea o que incluye, este relacionado al acceso a servicios de salud, el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso a una información adecuada, oportuna y clara. Y también, pues, que en los primeros cuatro meses de este año, de 2023, se han registrado más de 3.000 casos de embarazos adolescentes en el Perú, ¿no? Siendo Lima, Loreto y Piura las que lideran la lista de incidencias, ¿no? Esto según el boletín de la Oficina de Epidemiología de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el reporte. Entonces, en los primeros cuatro meses se ha reportado esa cantidad de embarazos adolescentes. Y, pues, podemos configurar también que después de la pandemia, este ha sido uno de los grupos poblacionales, son los grupos etarios que más, digamos, más efectos secundarios, efectos negativos ha tenido en relación a su salud, por el acceso a los servicios de salud y el acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, en lo que se refiere, digamos, al embarazo en nuestro país, ¿no? También sabemos de que en el Perú cada día nacen cuatro niños a consecuencia de embarazos y partos de adolescentes de 10 a 14 años de edad y 133 nacidos vivos a consecuencia de embarazos y partos de adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? Entonces, esto más o menos hace una cifra de 11% del total de recién nacidos vivos registrados en los sistemas administrativos de adolescentes, ¿no? Entonces, ahí podemos graficar y podemos inferir también de que la embarazos en adolescentes sí es una situación, digamos, problema en lo que se refiere a salud pública y salud sexual para nuestros adolescentes. En el año 2022 se han registrado 50.303 recién nacidos vivos, ¿sí? En adolescentes después de 10 a 19 años de edad y de las cuales 1.620 han correspondido a recién nacidos, es decir, a bebés, de adolescentes de 10 a 14 años, ¿no? Y lo que ha significado un incremento en 185 recién nacidos vivos en relación a los 2021, es decir, se ha considerado ya un aumento, ¿no? Un aumento que si bien es cierto podemos decir, bueno, pero son 185, no, es un aumento realmente significativo cuando realmente las políticas de nuestro país están orientadas a disminuir el embarazo de adolescentes y hay esfuerzos a nivel mundial e internacional, incluso hay mesas de trabajo multisectoriales para poder luchar, para poder favorecer la prevención del embarazo de adolescentes y mejorar la salud sexual de nuestros adolescentes. Entonces, también es importante recalcar en ese sentido, pues, ¿no? De que según las leyes peruanas, según la legislación peruana, según el código civil, perdón, el código penal, las relaciones sexuales con una menor de 14 años de edad son consideradas una violación sexual. Aún así hayan sido consentidas, entre comillas, por la adolescente, ¿no? Entonces, si es que tenemos una adolescente embarazada a los 14 años de edad, ya esto configura, pues, un delito, ¿no? Y respecto al último semestre de enero-septiembre de este año, 2023, se han registrado 809 recién nacidos vivos de adolescentes de 10 a 14 años de edad. Entonces, ahí podemos ver que el aumento sigue, a pesar de las múltiples estrategias que se están trabajando, ¿no? Y tenemos, pues, que hacer un esfuerzo para poder identificar cuáles van a ser las estrategias que se tienen que, digamos, revisar o que se tienen que reevaluar para ver cuáles van a ser, digamos, las nuevas propuestas para poder revertir esta situación que aqueja a nuestros adolescentes, ¿no? Y lo otro es la violencia también hacia nuestros adolescentes, la violencia sexual, ¿no? Los CEM, es decir, los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha registrado de enero a julio de 2023, 17,178 casos de violencia sexual, de los cuales el 71% son casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y esto, tengamos en cuenta que es solamente la parte visible, ¿no? Y en aquellos casos que no son denunciados o aquellos de los cuales los familiares o los padres nunca se enteran, ¿no? Sino hasta después de muchos años, entonces, ahí hay un subregistro, definitivamente. Hay datos que no se están reflejando en la estadística nacional, porque existe también todavía temor, ¿no? Temor, existe bastante vergüenza acerca de, digamos, el reflejar o el evidenciar una violencia sexual o un abuso sexual contra algún niño o contra algún adolescente. Y otro de los puntos que evalúa también la sexualidad de nuestros adolescentes es la mortalidad materna. Ya sabemos que el embarazo de los adolescentes tiene una serie de complicaciones para con la salud de nuestros adolescentes. Y una de ellas, digamos, una de las complicaciones de los embarazos en los adolescentes también es el origen de la mortalidad materna, ¿no? En 439 mujeres murieron durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto en el Perú, lo cual representaba el 45% respecto al 2019, ¿no? Estas cifras del año 2020, en total hubieron 439 muertes en nuestro país, más de 137 en relación al año 2019, ¿no? Entonces, ahí, pues, justamente es el año de la pandemia, ¿no? Es el año en el cual los centros y puestos de salud dejaron de atender, ¿no? Es decir, el primer punto de contención, de atención, de contacto para nuestra población adolescente y para la población adulta fueron, son los establecimientos de salud de primer nivel, los centros y puestos de salud que justamente fueron los que dejaron de atender, ¿no? Y en el 2021, este, esta cifra aumentó a 493, lo cual ha representado un incremento de 191 muertes, más de 63% en relación al 2019 y un incremento de 54 muertes en relación al año 2020, con fluctuaciones entre el primer y segundo semestre, ¿no? Y esto es en lo que se refiere, digamos, a políticas que en realidad, pues, no han sido, digamos, bien trabajadas, ¿no? A lo largo de la pandemia. ¿Y cómo es que nosotros podemos, de alguna manera, digamos, hacer un resguardo de la salud sexual de nuestros adolescentes? ¿Qué tendríamos que hacer para que ellos, digamos, puedan tener una salud sexual, valen la redundancia saludable, ¿no? Responsable, placentera también, pero dentro de los márgenes de la responsabilidad, ¿no? De la comunicación afectiva, de la comunicación, de las relaciones familiares, teniendo a la familia como una base de la construcción de un adolescente sano, un adolescente activo, un adolescente tolerante, también un buen ser humano y un buen ciudadano. Si queremos, de alguna manera, mejorar nosotros como país, tenemos también que apostar por continuar y con ese cuidado, con ese niño con el que tuvimos el cuidado con las vacunas, con el control del niño sano, con, digamos, la lucha contra la anemia. Tenemos que continuar esas políticas también en el cuidado de nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, para que ellos puedan finalmente, pues, ser personas productivas, productivas para nuestra ciudad y, además, buenos seres humanos, ¿no? Entonces, en ese marco, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, es importante recalcarlo, son aquellos que, de alguna manera, van a respaldar, digamos, el ejercicio de nuestros adolescentes, el ejercicio de la salud sexual para nuestros adolescentes, para que puedan vivir una sexualidad sana y, además, responsable. ¿Y cuáles serán nuestros derechos sexuales? A ver, vamos a ir comentándolos. El número uno es la facultad de tener relaciones sexuales libres de cualquier forma de violencia, abuso o acoso, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Porque esto, digamos, este se condice, ¿no? Y es coherente con la política del resguardo de la libertad sexual, ¿no? Por la cual el Estado, pero no, también tiene que resguardar, digamos, a nuestros adolescentes, ¿no? Y también, pues, ejercer, digamos, una prisión y una sanción a aquellos que, digamos, que violen este derecho, ¿no? Entonces, ningún adolescente puede ser coaccionado, puede ser chantajeado, puede ser abusado, ¿no? De alguna manera para poder tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, el poder decidir en qué momento, cuándo y cómo es un derecho sexual de nuestros adolescentes. El punto número dos habla del ejercicio de una sexualidad libre y placentera, independiente de la reproducción y sin riesgo para la salud y la vida. Esto, perdón, tiene mucho que ver, además, con también el, digamos, la provisión de los métodos anticonceptivos, ¿no? Para poder ejercer una sexualidad libre y placentera, el adolescente tiene que estar informado, tiene que tener acceso a la información. Si bien es cierto que estamos en una era digital, en una era en la que la información, pues, está en todos lados, debemos también tener presente que no toda esa información es información fidedigna, es información acertada, o es información que respalde, digamos, una evidencia científica, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a tallar, pues, este, los servicios de salud y las escuelas, ¿no? Las instituciones educativas y los establecimientos de salud de primer nivel, según hay que hacer un nivel de acuerdo a la complejidad, también deben de innovar propuestas para poder, este, comunicar y para poder informar a los adolescentes y adecuarse a las estrategias digitales que usan ellos, ¿no? Entonces, para poder, este, informar, para poder acceder a una información veraz y, además, oportuna. Entonces, están los TikToks, está el Instagram, está el Facebook, ¿no? Ahora, con esta era del TikTok, entonces, llegamos a todo lugar, ¿no? Entonces, no hay adolescente que no haya visto o que no se interese por el TikTok. Aún así lo puede ver y es una estrategia bastante válida y bastante acertada como para poder difundir información. Y, por otro lado, está el acceso a una educación en sexualidad que sea oportuna, integral, gradual, científica y con enfoque de género. Y aquí las escuelas tienen un rol bastante importante, ¿no? Si bien es cierto, tenemos la educación sexual integral, esta educación sexual integral, que ya forma parte del proyecto educativo nacional, porque está ya insertado, está articulado, tiene también que ser coherente, pues, en cada una de las unidades de gestión educativa, de las UGELs, de las instituciones educativas, de cada una de las localidades. Tiene que también graficarse y ser concreta en cada uno de los proyectos educativos de cada institución educativa, es decir, el famoso PEI. Y para esto, los docentes y la comunidad educativa tienen que hacer un liderazgo para poder asegurar una educación sexual integral, pero también tiene que asociarse y tiene que liderar este proceso con los establecimientos de salud para poder tener el sustento técnico, ¿no? Para que sus docentes puedan estar capacitados y sensibilizados acerca de la importancia de hablar de sexualidad con los adolescentes en clase, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacemos nosotros si tenemos de repente, es cierto, los adolescentes tienen gran parte del día o de horas dentro del colegio, dentro de la escuela? Entonces, están cautivos dentro de la institución educativa y podemos, dentro de la institución educativa, ejercer una serie de políticas para poder informarlos y para poder generar actitudes y comportamientos saludables en relación a la sexualidad. Pero para eso, nuestros docentes tienen que estar empoderados, tienen que estar encapitados, tienen que estar sensibilizados y tienen que ejercer, además, un liderazgo clave. Y trabajar sobre sí mismos también, ¿no? Es decir, dejar de lado sus tabúes personales, sus creencias. Es decir, por ejemplo, yo, si fuera docente, ¿no? Dejar de ser yo, Mónica, mis pensamientos, mis actitudes, mis impresiones, dejarlas de lado para poder trabajar con esos adolescentes dentro del aula, todo lo que se refiera al cuidado de la salud sexual, ¿no? Y tener también, además de la mano, aquel profesional de la salud, de un establecimiento de salud que lo pueda acompañar en ese puesto sub-técnico, ¿no? Entonces, definitivamente que ahí hay una evidencia que es exitosa, la evidencia en la que, digamos, acompaña el establecimiento de salud, ya sea de la localidad o de la zona, a la institución educativa para poder generar un agente de cambio, ¿no? También tenemos el respeto de las personas a su preferencia sexual, y esto es solamente importante, ¿no? Estamos en una era en la cual, pues, existe bastante, así como hemos innovado en lo que se refiere a tecnologías de la información, también se evidencia bastante resistencia, ¿no? A respetar las preferencias sexuales de las personas, ¿no? Entonces, ahí sí hay un ejercicio que también tenemos que trabajar, ¿no? Respetar la preferencia sexual y el orientamiento sexual de cada uno de nuestros adolescentes. Lo otro, contar con información y servicios de prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, que son las ITS, incluyendo el VIH y el SIDA. Y es que a veces, pues, nos centramos tanto en el tema de la prevención de la embarazo en adolescentes que no hemos estado graficando también o no nos hemos estado dando cuenta de que, a la par del inicio sexual en nuestros adolescentes, es que cada vez es más temprano, también al iniciarse cada vez más temprano ahora, por debajo de los 13 y 14 años de edad en las ciudades y sobre todo en Lima, y a nivel nacional, digamos, el inicio de relaciones sexuales está entre los 15 y 16 años, tanto varones como para mujeres. Y en Lima, en Lima metropolitana, son alrededor de los 14 y 15 años y en algunos grupos poblacionales alrededor de los 13 años, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que el inicio de las relaciones sexuales es cada vez más precoz, estos adolescentes tienen más chance o más posibilidades, podría decir, de tener más parejas sexuales. Tenemos más parejas sexuales, tenemos más posibilidades de adquirir una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH y SIDA, ¿no? Es como cuando puede ser de repente humor negro, ¿no? Cuando voy y me compro, qué sé yo, 10 boletos para un bingo, para un sorteo, para una rifa. Si me compro 100, compro 200, voy a tener más posibilidades de ganarme el premio. En este caso, lo grafico de esta manera para que podamos entender que mientras más parejas sexuales tengamos, tenemos más posibilidades de infectarnos con VIH, SIDA, y alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, es así de concreto, es así de frío, son números, y es importante que nuestros adolescentes también puedan tener en cuenta que al iniciar sexualmente, no solamente están corriendo el riesgo de tener un embarazo que no están planificando, que no están deseando en este momento, sino que también están en posibilidad de adquirir una infección de transmisión sexual, ¿no? Y sobre todo, pues, VIH, SIDA y hepatitis B. ¿Y cuáles serán los derechos reproductivos? Los derechos reproductivos hacen alusión directa a la decisión reproductiva, ¿no? Dice tomar decisiones reproductivas libres y responsables que comprendan el derecho a decidir si voy a tener hijos o no, el número de los hijos y el tiempo que transcurre entre uno y otro, es decir, el número de hijos, el momento, y el número de hijos que voy a tener en el momento en el que yo considere que es oportuno, ¿no? Ese es uno de los derechos reproductivos. El otro es acceder a los métodos para regular la fecundidad por propia decisión, ¿no? Que habla de los métodos anticonceptivos. Contar con servicios de calidad para el cuidado de la salud sexual y reproductiva durante todos los ciclos de vida. Y recibir la atención de emergencia y contar con todos los insumos para garantizar la maternidad segura antes, durante y después del parto, que incluye todo lo que vendrían a ser los establecimientos de salud que puedan, pues, para tener todos los elementos para poder, digamos, garantizar una atención, una atención, digamos, para la gestante que pueda tener acceso a una maternidad segura, ¿no? Durante, antes y después del parto, ¿no? No ser discriminada en el trabajo, la escuela y la sociedad por estar embarazada o por tener o no tener hijos, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, a nivel de... Cada vez podemos evidenciar, ¿no? Y de repente se hace mucho más cercano el que muchas parejas jóvenes desean no tener hijos. Y cada vez las mujeres van postergando mucho más en la maternidad, ya sea por razones personales, laborales, o por la que fuera, ¿no? Entonces, esa es una razón sumamente, digamos, plausible para cada una de ellas, ¿no? Entonces, nadie... para ellas y para ellos. También los adolescentes y los jóvenes y las personas brutas pueden decidir no tener hijos, ¿no? Y no tendrían por qué ser discriminados en relación al número de hijos o a la ausencia de estos, ¿no? ¿Y cuáles serían las estrategias para mejorar la salud sexual de nuestros adolescentes, ¿no? Hablamos de que a pesar de todos los esfuerzos que hacen a diversos niveles y las políticas que se han establecido, hay una evidencia de que algo no está funcionando bien, ¿no? Y teniendo en cuenta los años de pandemia, todas las políticas han quedado congeladas y han sufrido un estancamiento, ¿no? Un avance, un freno en el avance para poder mejorar la salud sexual de nuestras poblaciones más vulnerables y, entre ellas, la población adolescente. Entonces, una de estas estrategias sumamente importantes es la educación sexual integral, ¿no? Yo sé que hay una serie de, de repente, de ideas o de propuestas, hay de por sí ya colectivos que trabajan acerca de, o están en contra, por decirlo así, de la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? En las instituciones educativas. Pero personalmente considero que es una estrategia sumamente válida, ¿no? Es una estrategia que puede respaldarse y que puede asegurar el acceso a una información, sí, oportuna, como les decía, clara y además precisa, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo como nación, un esfuerzo como país, para que a nivel de nuestras instituciones educativas, esta educación sexual integral cumpla con los requisitos que se necesitan para que tenga un efecto positivo en las escuelas. Entonces, tenemos que también, pues, apostar por una capacitación de los, de los, de los profesores, de los docentes. Tenemos que apostar por un liderazgo también de los gestores a nivel de educación, de los gestores educativos. Tenemos que trabajar con los pares, es decir, con los adolescentes mismos, porque tengamos en cuenta de que cuando son, cuando tenemos un adolescente enfrente, si tenemos un adulto y tenemos al costado un adolescente, el adolescente va a tener afinidad, más afinidad por otro adolescente que por un adulto. Entonces, la educación de pares o la educación por pares es una estrategia que tiene sumamente una evidencia exitosa a nivel de diferentes esferas. Entonces, también tenemos que reforzar y tenemos que apuntarle a la educación de pares, ¿no? Entonces, son los adolescentes líderes en cada una de las instituciones educativas. Tenemos que fortalecer las familias, ¿no? En estos tiempos sumamente convulsionados, ¿no? En donde el tiempo no alcanza, en donde papá y mamá tienen que salir a trabajar porque si no, pues el presupuesto familiar no tendría el, digamos, no cumpliría con el objetivo todos los meses. Entonces, es bastante difícil. Pero ahí viene también, digamos, o entra a tallar el tiempo de calidad que tiene que cada familia destinar a sus hijos, ya sean niños o sean adolescentes, ¿no? Entonces, es importante el poder establecer espacios de escucha activa con nuestros adolescentes ahí dentro de las familias para que esa información que yo como padre quisiera que mi hijo conozca o sepa o maneje bien, entonces la pueda saber. Si no es de repente a través de mí que soy su madre o a través del padre, entonces acercarla a un adulto referente, ya sea un profesional de la salud o un docente, ¿no? Un docente cercano, ya sea un tutor o algún docente referente a nivel de la institución educativa, ¿no? Para que pueda de repente, pues, brindarle mayor información a nuestro adolescente y pueda conducir y acompañar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también están los establecimientos de salud que tienen, pues, que articularse a las instituciones educativas y hacer una labor mucho más externa, ¿no? Es decir, tenemos que salir, tenemos que salir porque los adolescentes difícilmente van a venir, ¿no? Ya sabemos que hay establecimientos de salud o hay servicios diferenciados para adolescentes, pero no los tenemos en todos los establecimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los establecimientos de primer y segundo nivel, incluyendo los de tercer nivel de acuerdo a su complejidad, tienen que salir a las instituciones educativas para poder fortalecer a la comunidad educativa y acompañarle en este proceso para lo que es una educación sexual integral, ¿no? Entonces, es un esfuerzo de todo en el que todos y cada uno de los actores van a sumar, los padres, los docentes y los mismos adolescentes, ¿no? Entonces, para poder validar que esa estrategia, pues, tenga el efecto positivo que queremos. Entonces, ¿y qué es, pues, la educación sexual integral? Como para poder, de repente, definir, ¿no? Tener una idea un poco más clara. Es el espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve valores, conocimientos, actitudes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas con relación al cuidado del propio cuerpo, en las relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad. Es decir, no solamente es brindar información, sino promover, digamos, promover una adherencia de comportamientos saludables en relación a la sexualidad y la orientación a la toma de decisiones responsables, pero decisiones informadas, ¿no? Los servicios diferenciados para adolescentes definitivamente, pues, ¿qué hacen? Son, de repente, la bandera o son la muestra de que sí se puede, ¿no? Sí se puede organizar. Los establecimientos de salud diferenciados para adolescentes son aquellos que están configurados con personal de salud especializado en adolescentes, que están, además, digamos, motivados y, además, organizados, ambientados y adecuados para recibir a la población adolescente, ¿no? Sin embargo, también ahí tenemos que tener en cuenta de que estos servicios para adolescentes pueden ser también adaptados a la realidad de cada uno de los establecimientos de salud, de acuerdo a los horarios, de acuerdo a, pueden ser días diferenciados para la atención de adolescentes o por horas, ¿no? Otro de los puntos importantes para el promover una salud sexual en nuestros adolescentes es el desarrollo de habilidades, ¿no? Está la empatía, es decir, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? El pensar qué va a pensar la otra persona. El tratar de pensar o de sentir cómo se sentiría la otra persona en una determinada situación, ¿no? Las buenas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, el liderazgo, la negociación y la resolución de conflictos, que también es una habilidad social, ¿no? Bastante importante, la asertividad, que es saber decir las cosas respetando nuestros derechos, nuestras ideas, pero también el de la otra persona, ¿no? El interlocutor, el de la otra persona con quien estamos conversando, ¿no? Y ahí también está, pues, este, el tema del saber decir que no, ¿no? Y la asertividad es una habilidad transversal y además protectora en lo que se refiere al inicio de relaciones sexuales y a él también a las conductas, este, digamos, del consumo, ¿no? El consumo de drogas y de alcohol. ¿Por qué? Porque si en algún momento, por ejemplo, a un adolescente, a mi adolescente o a alguna persona adolescente le dicen, a un chico adolescente le dicen, este, ¿sabes qué? Este, le ponemos un nombre, ¿sabes qué? Eh, Juanita, ya, este, mira, ya estamos dos meses, tres meses de enamorados, entonces, ¿cuándo me vas a, este, me vas a dar la famosa prueba de amor, ¿no? Entonces, Juanita y se va a sentir, pues, presionada. Y Juanita no sabe decir que no, Juanita va a ser coaccionada, ¿no? Por ese enamorado y va probablemente, si no está reforzada su asertividad y su autoestima, iniciar una relación sexual en la cual, para la cual probablemente no está preparada y no está informada tampoco. Entonces, pero si Juanita es una chica asertiva, una chica que tiene una buena autoestima, una autoestima saludable, entonces le va a decir no. Y si el enamorado, pues, le dice, ¿sabes qué? Bueno, entonces, si no quieres tener relaciones sexuales conmigo, o si no quieres estar conmigo, entonces terminamos. Juanita, tenga la suficiente fortaleza como para decirle, está bien, ¿no? Porque si tú no quieres esperar o si tú no sabes respetar mi decisión, entonces no eres una persona que valga la pena, ¿no? Entonces, tenga esa seguridad y de pensar, pues, que no va a ser el último, de repente, o el único amor en su vida, ¿no? Sino que va a venir una persona que pueda respetar sus decisiones, que pueda impulsar incluso su desarrollo como persona y este, como ser humano, ¿no? Alguien que tenga un proyecto de vida similar, alguien que tenga habilidades, cualidades, y que tenga también capacidades y que pueda ser como un modelo, un referente para ella o para él. Alguien que inspire o que le inspire a ser mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, alguien que, aquella pareja o aquella persona, no pensando en el tema físico, sino en aquellas habilidades que puedan, digamos, este, completar, digamos, su desarrollo personal, ¿no? Puedan sumar a su vida y no restar, ¿no? Y la comunicación, ¿no? La comunicación que siempre tiene que ser efectiva, el saber escuchar, el poder, este, ser un buen interlocutor, también es una habilidad que tienen que desarrollar nuestros adolescentes, ¿no? En medio de tanto albroto y de tanta ebullición de hormonas, ellos sí pueden hacerlo, tienen habilidades, tenemos que reconocerlas y tenemos que tener una actitud positiva también hacia ellos, ¿no? Y las habilidades personales, y dentro de las cuales, una de las más importantes, consideramos, bueno, considero yo, y también se refuerza, pues, por la evidencia científica, es la autoestima y la autoconfianza, además del autoconocimiento, ¿no? Es parte de la autoestima. Entonces, la autoestima, ¿por qué? Porque si yo valoro que soy una persona, ya sea, pues, que tengo una serie de competencias, que tengo habilidades, tengo virtudes, y así como tengo virtudes, también tengo aspectos o tengo defectos que tengo que mejorar. Entonces, soy consciente de que soy una persona, pues, que puede salir adelante, que soy una buena persona, ¿no? Entonces, que soy el conocedora de mis habilidades, de mis estresas, y que puedo mejorar. Entonces, esa seguridad, esa autoconfianza, y ese autoconocimiento van a hacer de que yo tenga un factor protector, digamos, en relación al inicio de relaciones sexuales, o, digamos, también en relación a la, a la, un factor protector contra las infecciones de transexual y un embarazo no deseado o no planificado, ¿no? El pensamiento crítico, que si bien es siempre bien importante el poder, este, evaluar, el poder analizar, digamos, una situación antes de tomar una decisión, ¿no? Y el pensamiento crítico, pues, forma parte esencial de lo que se refiere a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, yo primero analizo la situación, establezco una relación de pensamiento crítico y luego tomo una decisión formada, una decisión responsable, pero finalmente crítica frente a una situación, ¿no? La actitud positiva es un momento importante, la proactividad, ¿no? La resiliencia, el salir airoso, incluso frente a la adversidad, ¿no? La gestión del tiempo. Entonces, nuestros adolescentes siempre piensan, pues, de que de repente se dice, no, tengo cinco minutos para llegar al colegio, no, sí, sí la hago, no, sí, sí llego, ¿no? Entonces, la gestión del tiempo también es importante trabajarla con ellos con una habilidad personal, ¿no? Y la perseverancia para poder lograr cada una de las metas que ellos se puedan hacer a lo largo de su vida, ¿no? Y la perseverancia en relación también al proyecto de vida personal de cada uno de nuestros adolescentes. Tenemos en cuenta de que si trabajamos una, un plan de vida, un proyecto personal, entonces vamos a también tener en cuenta que nuestros adolescentes van a tener una visión de su futuro, ¿no? Y hacen cinco años, diez años, quince años. Lo más inmediato, lo más corto puede ser un año. Es decir, ¿cómo te ves tú, Juanita, de aquel un año? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Qué es lo que piensas para tu vida? Entonces, eso, el establecer esos retos, digamos, de pensamiento, de análisis crítico, también son importantes, porque va a ser de que de alguna manera digan, no sé, yo quiero de repente terminar el colegio, quiero ir al instituto, o quiero ir a la universidad, o quiero, este, qué sé yo, de repente, no sé, viajar, ir a hacer un curso o fuera, este, del país, o un curso en una universidad de Lima, o postular a una beca, ¿no? Entonces, son situaciones, digamos, que van a alentar o que van a estimular el desarrollo de esos adolescentes, que si yo de repente no las tengo, o no las tenemos, ¿no? Entonces, como adolescentes, entonces, no van a, no van a tener un estímulo, van a tener una vida sin rumbo, y van a, incluso, a ser víctimas, pues, de muchas situaciones que pueden complicar su salud sexual, ¿no? Un abrazo en adolescentes, una enfermedad sexual, ¿no? La violencia sexual, ¿no? Entonces, el desarrollo de estas habilidades son sumamente importantes porque fortalecen el desarrollo de la salud sexual en nuestros adolescentes. Y tiene una evidencia, digamos, de éxito, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, incluso se determina que hoy en día que si las generaciones anteriores, la nuestra, y otras generaciones, este, por ejemplo, en la mía, otras generaciones mucho más, este, más antiguas, por llamarlo así, hubieran tenido otra historia si hubiera podido trabajarse estas habilidades personales y las habilidades sociales, ¿no? Que ahora son sumamente necesarias para poder, pues, revertir situaciones negativas que puedan presentarse en la vida. Y lo otro, y el, de repente, el punto más importante en lo que se refiere, digamos, a la articulación de las instituciones, ¿no? O de los actores, es la articulación de los actores. Aquí está la familia, ya sabemos que la familia es la base de todas y cada una de las propuestas, ya sea educativas y de salud pública, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Tenemos la institución educativa que sabemos que tiene que partir de la educación sexual integral, que tiene que ser transversal y que tiene que ser la que, digamos, lidere de alguna manera intervenciones que sean efectivas con nuestros adolescentes, ¿no? Son nuestros docentes, son nuestros adolescentes y la comunidad educativa en general, los padres de familia y la sociedad civil organizada que está acá también. Hemos considerado ya sea los clubes de madre, los vasos de leche, los clubes de jóvenes, de adolescentes, las organizaciones deportivas que también tienen que actuar y tienen que articular propuestas y estrategias para poder tener una sexualidad saludable para nuestros adolescentes. Están los centros de salud, lo consideren. Sin embargo, es importante también traficar que la intervención en adolescentes está en cada uno de los niveles de atención, ¿no? Ya sea en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3, ¿no? Y tenemos acá además a los gobiernos locales, ¿no? Ellos también son los llamados dentro del presupuesto participativo a formar parte de esta propuesta de lucha o de, digamos, de cuidado, de preservación de la salud sexual de nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, si tenemos, si queremos tener adultos sanos, adultos responsables, adultos tolerantes y en realidad, pues, un buen capital humano para nuestro país que lo necesita tanto, entonces tenemos que apostar por nuestros adolescentes, tenemos que acompañarlos en este proceso y tenemos que seguir, digamos, articulando esfuerzos, sumando, sumando para poder, finalmente, pues, tener una salud sexual modelo dentro de cada una de nuestras comunidades, ¿no? Bien, eso sería todo conmigo.